Este 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años, desde 2009, por violaciones a los derechos humanos y corrupción. La medida, que ha sido justificada por razones de salud, desencadenó un intenso debate sobre las posibles penalizaciones contra el gobierno peruano, el cual decidió no acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras no acatar la orden de la Corte IDH, Perú podría tener consecuencias significativas en su imagen política. Según el politólogo Alonso Cárdenas, más allá de las sanciones económicas, el país podría enfrentar sanciones simbólicas que contribuirían al deterioro de la reputación internacional en materia de derechos humanos. Además, se plantea que podría haber posibles penalizaciones jurídicas que surgirían cuando el Estado peruano tenga que rendir cuentas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Por su parte, el politólogo Eduardo Salmón destaca que Perú se une a Nicaragua y Venezuela como el tercer país en desacatar las resoluciones de la Corte IDH. Las relaciones comerciales y económicas de nuestro país podrían verse afectadas, ya que se vería como una nación que no cumple con sus compromisos internacionales, afectando así el atractivo a la inversión extranjera. La liberación de Alberto Fujimori también ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitar que no se ejecute el fallo del Tribunal Constitucional hasta que se analice si cumple con las condiciones establecidas en la resolución del órgano judicial del año pasado. La Fiscalía peruana, en tanto, ha solicitado la detención domiciliaria por 18 meses debido a nuevas investigaciones contra el exdictador, quien aún mantiene una deuda por reparación civil, inicialmente calculando en 27.460.216 soles y aumentada a 57 millones de soles debido a intereses acumulados. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.